Toma en consideración lo que pasó. Es muy importante ver, analizar la estructura. Porque toda esta construcción aquí se tuvo que desbaratar, que no servía. Y desbaratar significa perder mucho dinero por una mala decisión o por una improvisación, que es lo que yo veo aquí. Aquí se ve un poquito todavía el acero, cómo salía. Aquí vemos también parte de la estructura. No es fácil. No es importante tomar en cuenta porque en los videos ayudan a uno poder ver el cáncer y a uno poder también como que evitarlo. Todo esto que está aquí se pudo evitar. Todo esto que pasó aquí, todo esto se pudo evitar. Entonces es fundamental la planificación para que estas cosas no pasen. Vamos a ver a los aquí. Uno le puede dar la vuelta a la situación. Uno dice, Calderón, a mí no me gusta para vivir aquí, no me gusta. Pero quizás si hacen la casa o hacen unos pequeños apartamentos y los rentan, con ese dinero se puede vivir usted donde usted quiera. Es como porque ustedes no necesitan tampoco una mansión para vivir. Porque este es un sitio donde se... Vamos a suponer que yo a usted le diera hoy un millón de dólares. ¿Dónde usted se fuera a vivir? Bueno, yo no viviera aquí, fuera para la ciudad. ¿Para cuál ciudad? Para la ciudad, para Santiago. Para Santiago, pues entonces ya está fácil. ¿Y le gustaría en Santiago una casa o un apartamento? Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea que no quiero subir escalera. Pues ahí es. Entonces, aquí, por la forma irregular que tiene el trasero, entonces fija. Como quiera que lo ponga, voy a subir escalera. Entonces ya comenzamos mal. Le digo esto, Marina. ¿Sabes por qué? Porque cualquier arquitecto que venga, aunque no le guste la casa, la va a querer empujar a que sí que la haga para él cobrar él. Claro. ¿Verdad? Entonces, yo sí cobré. Yo sí, ¿verdad? Resolví, pero Marina, que viva un crisol con escalera y un sitio que no le gusta. ¿Cómo hacemos? No tiene mucho sentido. Ahora, si yo fuera Marina y tuviera esa condición y tuviera eso que me está diciendo, yo lo veo aquí muy claro. hacer un proyecto que no tenga como objetivo que sea para Marina vivir, sino que lo puedan poner en renta para que con esa renta se pague la renta de otro apartamento de Santiago. Y ahora sí logramos la felicidad. ¿Usted qué sentido tiene que estar en una pata infeliz? No hay fuerza para... Lo bueno de la renta es que yo puedo pausarla y abrirla. Cuando vendo, ya no tengo camino. Porque yo todo lo que estoy haciendo, ustedes ven cómo le subo la felicidad a Marina, no a los otros. Los otros tienen su plan. Pero el plan es Marina que decide. Yo no decido. Decide Marina. Pero esto es una forma. Hay casas como esa Marina. Las voy a poner aquí. Como esa que vemos ahí. Que pueden comenzar a construirse para rentarse. Y se van rentando. Y después que ya me cansé, que quiero venir para mi casa, salgan y me dan mi casa y me mudo aquí. O también la otra opción es hacerlo mitad a mitad Marina. En la estructura que haga, porque el tejido no es grandísimo, yo voy a tratar de que en mi calle, este es el terreno, hola. Voy a tomar una parte del terreno, pequeñita, para yo vivir. Y voy a tomar otra parte del terreno, hacia el oeste, muy grandota, para yo rentar. Lo que estoy tratando es que el 80% del terreno me genere dinero. Y el 20% del terreno me deje yo vivir. Pero con este dinero, de vez en cuando, me puedo escapar para Santiago. ¿Me entendió? Y no yo tomar el terreno completo para hacer una casa inmensa. No. Es una forma. Porque lo que quiero es que no se sienta atada aquí. Como con esa obligación de que ya Calderón, ya construí una casota y obligado me tengo. No. Si parte de la estructura está en renta, produciendo dinero, me da la facilidad de yo irme a Santiago y de yo volver. Porque aquí yo tengo una estructura aparte, privada, no independiente, donde yo vivo. Que quizá va a ser en la zona más bajita, para que no tengamos escalera. ¿Ok? El terreno, más del 100% es inclinado. O sea, no todos pueden hacerlo sin escalera. Allá abajo sí lo puedo hacer con escalera. Entonces, en esta parte de abajo, en esta zona, yo pienso que por aquí, aquí, sí podemos dos inventarios. Esa es otra forma. La otra forma, y es la que a nadie le gusta escuchar, vendo. A mí no me gusta vender, pero es un camino. Entonces, ¿qué usted cree de hacer algo para rentar? Eso sí, porque en el rentar, Misael, lo que está pasando en el rentar es que yo estoy construyendo una fábrica pequeñita de dinero y con ese retorno, pues tengo los apartamentos para rentar y también tengo la casa en Santiago, donde ya voy a la que voy a tener. Entonces, si el terreno produce, por ejemplo, 50, 60, 100 mil pesos, vamos a ver qué tanto pueden producir, con eso, Misael, pues tienen el dinero para poder entonces encontrar la vida. Que es rentar quizá hoy en Santiago, quizá mañana vuelve para acá y así van, pero el mismo día a día dirá, según los ánimos y ahí van aprovechando cada segundo. Entonces, aquí yo veo que al lado del terreno, ahí, aquí en Villabao, hay varias casas buenas. Hay casas buenas, esa casa es buena. Entonces, si yo sé eso, yo puedo hacer una inversión por etapa, Misael, no de una vez. El terreno tiene 1,600 metros, o sea, de la experiencia de verlo, el Doron, de la experiencia de verlo, así le digo, Marina, aquí caben, facilito, más de 16 apartamentos sin muchas cosas. El tema es que no hay dinero para hacer 16. Ok, no hay dinero para hacer, ok, ya, entonces, ¿qué sigue? Lo que sigue, ¿cuál es lo mínimo en un apartamento por etapa que pueda hacer entonces Misael? Bueno, Calderón, vamos a comenzar con dos, chiquitos, o con tres. Si hacen tres y cada uno lo alquilan en 10,000 pesos, tienen 30,000 y ya mañana se mudó para Santiago en una casa de 30. Mientras la cosa se va mejorando y Dios va proveyendo, hacen tres más, tres más, tres más, tres más, marina, hasta que lleguen a los 10 apartamentos, a los 12, lo que Dios, lo que se pueda, sin lío y sin banco. Sin lío, lo que se pueda, poquito a poquito. Entonces, ¿por qué? Porque el TREI no tiene buen frente Misael y lo puede excepcionar en módulo de tres apartamentos, un edificio que no sea más de tres pisos, de a tres, hago tres. Ahora, esos primeros tres que voy a hacer Misael, le voy a dejar la escalera a la izquierda, de manera que los otros tres voy a aprovechar la misma escalera para yo conectarlo. Hacemos un diseño arquitectónico, un plano estructural y dividimos toda la tierra de oficina, ok, se va a hacer también en la siguiente etapa un estudio geotécnico, unas perforaciones, se va a hacer un cargo estructural, se va a hacer un levantamiento topográfico y con todos esos datos entonces yo preparo el proyecto para construcción y ahí lo llevan por etapa junto con el presupuesto, ¿me doy a entender? Entonces, es por ahí Misael. ¿Qué pasa? De esta evaluación vamos a tener un presupuesto pero para ser pequeño apartamento, un presupuesto para ser tres o para ser cuatro o cinco o seis, lo que el bolsillo dé, lo que se pueda hacer y de eso entonces ustedes toman la decisión. Si hacen un edificio, María, de tres apartamentos, de dos habitaciones, un edificio así ustedes lo hacen más o menos en seis meses, ¿cierto? Si está todo bien lo de a terminar, pero supongamos que tengan un rango, seis, siete, ocho, no sé, vamos a ver el tamaño y los detalles y lo ponen en renta, pues ya comenzaron con esta parte y lo van a hacer de izquierda a derecha, no derecha a izquierda, ¿ok? Esa misma cisterna que hagan es una cisterna no para un edificio sino para todos los otros que vienen detrás. Esa escalera que hagan no es para un edificio sino para todos los otros que vienen detrás y lo van articulando así a apartamentos básicos, sencillos, concepto abierto, pequeños, no grandes. Porque por aquí cuando tengo casa grandota como esa al lado lo que ayuda es tener apartamentos chiquitos. ¿Hay más grande que esa? ¿Hay más grande que esa? La otra que yo tenía. ¿La otra tenía más grande que esa? Bueno, pues ya usted ve, esa es grande. Entonces, es una sugerencia, así sí me gusta porque ya de la cabeza a Marina hoy se le sale el tema de quedarse aquí obligado. Ahí comienza la risa de una verdad. Ya yo me siento como ya estoy cogiendo por esto. eso es. Y poco a poco vemos, ya ustedes se van encargando de ver en Santiago donde busca la primera casa. de la medida